Ya. Ok, listo. Primera cosa. Todos de pie. Nadie, nadie sentado. Sillas fuera. Profe, por si acaso, Ana y Lema, ya regresaron los papás, ya estoy con zapatos. Ah, ya, muy bien. Chévere, mi amor. Te felicito. Esa es la idea, que trabajes con los implementos adecuados. Briannita, por favor, retira esa silla. Profe. Dime, Briannita, retira la silla. Dime, Ismael. Mis zapatos que me compraron y me incomodaban y ya no me incomodan. Ajá. Mi perro que se llama Rocky y tiene. ¿Tu perro que se llama Rocky? No, Rocco. Ah, Rocco, ¿qué pasó con el perro? Mi perro ha mordido un zapato y lo ha dañado, pero ya me incomodó. Ah, ya, ok. Muy bien. Chévere, entonces. Ahí estamos súper bien. ¿Estás cómodo? ¿Ya? Dime, Benjamín, ¿qué es con esa patineta? Buenos días, profe. La compraron esa patineta en una... Profe, se me fue en dos, pero ya vino. Bueno, mija, muy bien, Anaí. A ver, Benjamín, vaya a dejar esa patineta guardada porque si no ahí le va a estorbar. Cuenta un chiste, profe. A ver, cuéntame un chiste para empezar la clase. ¿Qué le dice otra valla, otra valla? Una valla a otra valla. No sé qué le dice. Sí. Vaya, hombre, vaya. Vaya, vaya, vaya a trabajar, entonces. ¿Listos? ¿Qué le dice? Una silla rica, una silla pobre. Sentémonos. Ay, pobrecilla. Ay, pobrecilla. Bueno, hay pobrecillos. Ahora sí, a trabajar. Venga, ¿todos acá, por favor? Hey, mire, acá. Arriba brazos, arriba brazos. Como que estuvieras sacudiendo la pelota. Vamos. Sacuda la pelota, sacuda la pelota, sacuda la pelota. Eso. Sacuda, 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 sacuda. Uno, dos, tres, sacuda. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, sacuda a los lados. Sacuda a los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, vamos. Lance la pelota hacia arriba. Lance. Uno, lance. Dos, lance. Tres, lance. Cuatro, lance. Cinco, lance. Seis, lance. Siete, lance. Ocho, lance. Nueve, lance. Diez, lance. Once, vamos. Doce, siga. Trece, dele. Catorce, siga. Quince, lance. Dieciséis, vamos. Diecisiete, lance. Dieciocho, lance. Diecinueve, lance. Veinte. Perfecto. Ahora, hey, ¿qué vamos a hacer? Mire, con la pelotita usted va a golpear fuerte, botear fuerte, así, así, así como lo estoy dando yo, pero tiene que soltar para que pueda regresar la pelota a sus manos. Mire, acá, lo más fuerte que pueda, pégale, y hacia arriba, hacia arriba, pégale. Pégale, eso, pégale. Tomá, pégale. La pelota. Pégale, dale, durísimo a la pelota. Contra el piso para que regrese. Pégale, pégale. Después fue una pregunta que mi pelota rebotó en el... Sí, esa es la idea, que la pelota sea rebotona, pues. Si la pelota rebotona, te regresan las manos. Pero mi pelota se va a una cosa que está un poco cerca del piso, está... Hacen cuidado nada más, pero igual, hazlo entonces un poquito más suave, no le des tazur, para que no esté vaya por allá, ¿ya ves? Eso, muy bien. Ok, vamos. Ahora, último ejercicio, vamos, venga. Vamos por aquí. Y quiero que haga lo siguiente usted. Suba las rodillas y pase por debajo de la rodilla. Por debajo, por debajo, por debajo. ¿Sí me ve? A ver, espérenme, me bajo un poquito la cámara para que se fije. Mire, rodilla arriba, pasa por debajo. Rodilla. Sube la rodilla y pasa la pelota. Pasa, pasa. ¿Usted qué está haciendo? La pelota, esto, mire. Este es lo que está haciendo el ejercicio. ¿Sí ven? La pelota de un lado a otro, de una manita a otra, pero con la rodilla. Rodilla, 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 rodilla. A ver, vamos, dele. Rodilla, 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 rodilla. Vamos ahí. Rodilla, 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 rodilla. Eso. Rodilla, rodilla. Eso, más arriba. Suba, suba, suba la rodilla. Suba la rodilla. Suba la rodilla. Vamos. Perfecto. Siga, siga. Suba la rodilla. Suba la rodilla. La pelota pasa. Nayeli, yo me he dicho agacharse. Yo me he dicho agacharse. Pilas, tiene que subir la rodilla. Suba la rodilla. Suba la rodilla. Suba la rodilla. Eso. Eso. Muy bien. Suba la rodilla. Suba la rodilla. Suba. Eso. Una más. Terminamos. 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 Ahora. Ey. Pilas. Venga acá. Coja su pelotita y ponga en el piso. Y atrápela con sus dos piecitos. ¿Ya la tiene? ¿Sí o no? Sí, profe. Eso. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Mire. Hasta yo puedo caminar con la pelota. Bueno. Ahora voy a saltar y voy a agarrar mi pelota. Mire. ¿Sí ve? Ay, ya me salió mal. Espérenme, espérenme. Me salió mal. Me salió mal. Agarro mi pelota y la lanzo hacia arriba. Salto. Y cojo con mis manitos. ¿Sí ve? Vuelvo ahí. Hacia arriba. Y atrapo con mis manitos. A ver, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Le veo. Salte, salte. Salte. Atrape. A ver, salte y atrape. ¿Qué fue, Abigail? Trabaja. Sácate eso de la boca que te puedes lastimar. Vamos. Trabaje. Atrape la pelota con los pies y salte hacia arriba. Atrape la pelota con los pies y salte hacia arriba. Láncela. Lance, lance. Eso. Vamos. Muy bien. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Muy bien. Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. Eso. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Vamos, vamos. Muy bien. Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. Vamos. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba. Muy bien. ¿Qué fue Iker? ¿Qué fue Iker? ¿Qué fue Iker? Vamos. Eso. Listo. Muy bien. Última, última, última. Última. Listo. Ya. Perfecto. Ahora, venga para acá. Venga para acá. Listo. Voy a golpear. ¿Se acuerda que golpeé hace un ratito la pelota hacia el piso? Ahora voy a golpear con la palma de mi mano. Hacia arriba. Y atrapo. Pero no le dejo caer. Hacia arriba y atrapo. Hacia arriba y atrapo. Hacia arriba y atrapo. Hacia arriba y atrapo. A ver. Hacia arriba y atrapo. A ver, vamos. Hacia arriba y atrapo. Hacia arriba y atrapo. Golpeé. Hacia arriba. Y atrapo. Golpeé. Hacia arriba. Y atrapo. Vamos. Golpee hacia arriba Y atrapo Ya tengo la técnica Dale, 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 dale Vamos Hacia arriba Y atrapo Vamos, vamos Vamos, dele, dele Muy bien Pegue, pegue, pegue Golpee y pase Golpee y pase Eso, muy bien Muy bien, eso Una más, una No saques la lengua, Christopher ¿Por qué estás sacando la lengua? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? Vamos 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 Vamos, siga, 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 siga ¿Qué pasó, Iker? ¿Qué pasó, Iker? Digo que yo Ya hice 20 de que estaba haciendo Ah, ya, muy bien No puedo Que todos tenemos que practicar muchas veces Listo Vamos entonces ¿Ya acabamos esto? ¿Ya acabamos? Profe Profe, sí Dime, Christopher Dime, Christopher ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchas veces para que no se te caiga ¿Ya? Intenta 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 Te doy un minutito más A todos Ahora, mire lo que vamos a hacer Vamos a trabajar así Ya no con una mano Ahora voy a trabajar con las dos Dos Mire, con las dos Golpeo con las dos Y atrapo Golpeo con las dos Y atrapo con las dos Golpeo con las dos Y atrapo con las dos Golpeo y atrapo Vamos Golpeo con las dos Y atrapo Vamos Golpeo con las dos Y atrapo con las dos Golpeo con las dos Vamos Golpeo Vamos Dale, dale Vamos, vamos Sigue, sigue Siga, sigue, sigue, sigue. Golpeo con las dos. Y vamos. Eso es. Vamos, vamos. Siga, sigue. Golpeo con las dos. Denle, denle. Vamos, chiquitos. Vamos. Muy bien. Más arriba, Cevitas. Más arriba. Amy, lanza la pelota. Vamos. Siga. Eso. Siga, por favor. Siga, 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 siga. ¿Qué pasa, Amy? Lanza la pelota y golpea. Vamos, Christopher. Eso. Muy bien. Más durito, más durito. No te pongas bravo. Lanza la pelota. Pégale, pégale. ¿Ya? Ok. Muy bien. Muy bien, pequeños. Excelente. Eso. Ahora. Venga, esta es la última parte del jueguito. Venga. Ahora usted, no importa si yo no le veo. ¿Ya? ¿Ya? Pero después sí le voy a ver. Ahorita usted va a buscar una pared. ¿Sí? La que esté más cerca a usted. Y va a hacer lo siguiente. Y va a ir contra la pared y que regrese la pelota. Ya cuando usted pueda esto, se va a dar un pasito más atrás. Y la pelota va y vuelve. Va y vuelve. ¿Ok? ¿Sí? A ver. Quiero verle. Vaya a la pared. Vaya. A los que les puedo ver. Eso. Golpee. Eso. Que le regrese a las manos. Lo importante de esta parte es que le regrese a las manos. Tiene que regresar a las manos. Acérquese un poquito más a la pared. Acérquese un poquito más para que la pelota vaya y vuelva a sus manos. Vaya y vuelva a sus manos. Eso. Muy bien. Ya cuando, si está cerquita y usted puede recibirla, hágase un pelín más atrás. Hágase un pelito más atrás. Vamos. Muy bien. Listo. Siga, por favor. Más atrasito. Se hace un poquito, medio pasito más atrás. Y vamos. ¿Ok? Listo. Siga, 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 siga. Vamos. Siga, siga. Hágase un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Exactamente. Siga, siga. Paseándole, paseando la pelota. Pasando la pelota. Vamos. Siga, por favor. Siga la pelota. Lance. ¿Qué fue, Abigail? Trabaje. Trabaje, Abigail. Vamos. Lance la pelota. Lance la pelota a la pared. A la pared, a la pared. Eso. Muy bien. Lance su pelota a la pared. Lance su pelota a la pared. Vamos. Eso. Siga, por favor. Siga, por favor. Lance su pelota a la pared. Láncele, láncele, láncele. Denme un segundo dónde estoy. Siga. Lance a la pared, por favor. Lance a la pared. Vamos. Muy bien. Eso. Perfecto, perfecto. Lance, lance a la pared. Lance a la pared. ¿Qué fue, Abigail? Otra vez te veo acá en la compu. Lance a la pared. Eso. Muy bien. Listo. Ey, ¿se acuerda el jueguito que usted dio de prueba? El O-A. ¿Se acuerda? Haga lo mismo, pero contra la pared. Mire, así igualito, mire. Igual. O-A. Sin moverme, ni reírme. Con una mano. Con otra mano. Con... ¿Ya? ¿Sí? Media vuelta. Vuelta entera. A ver, hágalo contra la pared. A ver. ¿Quién puede? ¿Quién puede? Igual cántelo, cántelo. O-A. Sin moverme. O-A. Ni reírme. O-A. Con una mano. O-A. Con otra mano. O-A. Media vuelta. O-A. Vuelta entera. Dele eso. A ver. Practique. Contra la pared. Contra la pared. Contra la pared. Sígalo haciendo. Vamos. Contra la pared. O-A. Sin moverme. O-A. Sin reírme. O-A. Vamos. Siga, siga, siga. Eso, eso. Siga, siga, siga. Vamos. Vuelva a lanzar. Lance y atrape. Lance y atrape. Tiene que atrapar. Ok. Sí. Eso, eso. Muy bien. Recoja si se le cayó. Recoja si se le cayó. Vamos. Recoja, recoja, recoja. Vamos. Recoja. Exactamente. Vamos. Muy bien. Siga, por favor. Siga, por favor. Recoja. Vamos. Recoja. Siga trabajando, por favor. Eso. Muy bien. Vamos aquí. Espérenme. Estoy en de las 10. Y. No, no, no. Ya. Ok. Muy bien. Listo. Última vez. Venga para acá todos, por favor. Venga para acá todos. Venga, venga, venga. Venga. Ok. Listo. ¿Se acuerda lo que hicimos ayer del cocodrilo loco? Sí, sí. Sí, pero íbamos hasta el pollito. Hasta el pollito. A ver, entonces. Él dijo que íbamos a hacer hoy dos animales más. Ajá. Ok. Listo. Entonces, ¿usted sabe? A ver, haga el cocodrilo. Todos como el cocodrilo. U. A, A, A. U. A, A, A. U. Eso. Ahora como el pollito. Pío, pío, pío. Pío, pío, pío. Eso. Ahora nos va a tocar facilito. ¿Cómo se llama la canción? ¿Ah? Se llama la canción. ¿Cómo se llama la canción? ¿Qué dijiste? Así se llama la canción. ¿Qué dijiste? ¿Ya? Ahora vamos a hacer como un monito. ¿Usted sabe cómo hacen los monitos? A ver, levanten los brazos. P. Y levanten los brazos. U. I. 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 ¿Qué pasa, Ismael? Dijo que en el... Que vas a oír esa canción en... En... Yo le pasé a una mamita, les pasé la canción. Ajá. ¿Qué pasó anoche? No le pasé. No le pasé. No le pasé haciendo. Yo estaba practicando. No. No le pasé. Bueno, a mí también la vamos a repasar. Ahorita la vamos a repasar. Vamos. Muy bien. Vamos ahí. Entonces, ahorita la... Vamos. Venga. Ok. Listo, 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 listo. Pilas. Te voy a poner a canción. Espérese que esta no se puede grabar. Mire. Le explico cómo vamos a hacer. Yo le voy a poner dos veces más la canción con el video. Para que usted siga los pasos del gatito loco. Pero después solo le pongo la canción. Ok. Como solo le pongo la canción, usted tiene que bailar. Y ahí veo quién baila y quién no baila. Ok. Luciana, déjese yogur. Caramba, no estoy comiendo ahorita en clases. Vamos. ¿Listos? Soy Origail, me lastimé en la pierna, pero al estirar mi pierna ya se me pasa un poquito el dolor. Ya, ok. Haga lo que pueda, ¿va? ¿De acuerdo, mi amor? Muy bien. Vamos. U, a, 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 u otra vez. U, a, 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 u. Tu pollito loco. ¿Qué dijiste? ¿Cómo hace tu pollito loco? ¿Qué dijiste? Hace así. ¿Qué? ¿Cómo hace tu monito loco? ¿Qué dijiste? Hace así. ¡I, i, 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 i! ¿Qué es? Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Molito. ¡No sé! Pero tenemos que hacer el grito Esperamos cómo hace el pingüino Ya, para la próxima clase Hacemos el pingüino también ¿Listos? Sí, pero con todo flash Que siga la música también Ya, que siga la música le ponemos Entonces, la siguiente clase Continuamos con las bailaditas ¿De acuerdo? ¡Ya! ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Con clase, profesor! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos la siguiente clase! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!